La unidad educativa Luis Felipe Borja de nuestra ciudad de Machachi realiza un desfile de carnaval. El objetivo es que los niños se diviertan de una forma sana, culturizando esta fiesta popular. Bueno, en primer lugar pues agradecer a Canal 3, Mejía TV, por esta intervención que me está haciendo en este momento. Bueno, también tenemos que dar mensajes sobre la culturización del carnaval, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado del desperdicio del agua no puede ser posible por estas fiestas. Pienso que hay muchas maneras de divertirnos, muchas maneras de celebrar el carnaval, de vivir el carnaval y pienso que esta es una de ellas. Por lo tanto hemos creído conveniente que la Escuela Luis Felipe Borja realice esta fiesta, viva esta fiesta, especialmente con los niños de toda la institución para vivir nuestro carnaval y así realzar pues una de las tradiciones más grandes y enraigadas que tiene nuestra ciudad. ¿Dónde están haciendo el recorrido? Bueno, desde la escuela, el local nuevo, nos hemos dado una vueltita al parque y venimos hasta acá al mercado y regresamos a nuestra institución a continuar con nuestras labores diarias. ¿Y importante también la participación de los padres de la familia? Sí, sí, sí. En estos eventos se ve la participación no solamente de los niños, sino también la colaboración y participación de los padres de familia que con mucho entusiasmo, con mucha buena voluntad lo están haciendo para vivirlo y disfrutarlo de esta manera. Bueno, los niños también contentos con esta idea que han tenido ustedes. Sí, creo que la educación no se hace solamente en las aulas, es una parte del trabajo, de la labor que debemos hacer con la comunidad, por lo tanto pues estamos haciendo conocer de que el conocimiento se lo realiza en cualquier parte de nuestra vida.